Música Compadre Rafael Castillo yo le hago la invitación Como está, como se sienta, como queda su región Ahorita estoy en el suerte y aquí hay cualquier montón Y la gente disfrutando del complejo y la actuación Mi región se quedó alegre porque hice la integración Y en este festival prima se consolida la unión Y se lo juro compadre que de aquí salgo campeón Porque para oportunidades yo me llevo el galardón No te peguen ni a mí si no hay que estar en el pichón Yo soy un gueto de raza, no pienso que soy patón Si me llevo a la gallera, vaya volando el botón Porque la gente de Aragua va pelando por el millón Hable y diga lo que quiera, no me ponga condición Que yo le voy a ganar y sé que tengo razón La casta de paraparo con cerebro y con pulmón Separen esta tarima, pídame la bendición Yo no voy a pedirle nada porque no tiene razón Para pármelo a un coprero que tenía la condición Del mantingo de la copa y el famoso papelón Del coprero que lo puso en un solo corazón Le voy a pedir una cosa y me va a dar la razón No le esté nombrando al jurado, esa es una condición Debe quedar eliminado cantando aquí en la actuación Si este pago está ganando, las cosas son como son Pero usted no me elimina porque luego es puntuación Acomode su soltero y apriete su pantalón Se juntó con un coprero que supa con un montón Eso de canta conmigo es aguerrar que dijo Hable y diga lo que quiera, no cree que veré melón Porque cantando en el alma yo soy un cabio verón Y por eso compañero sé que tengo la razón Yo sé que yo estoy flaquito alante de un barrigón Y ahora que yo soy gordito y me saca chicharrón Y así gordo no lo soy porque yo como un montón Yo como todos los días espagueti con salmón Por eso es que soy un gato pero leche es muy pichón Con razón compadre mío que se parece hombre chogre Y yo quiero aquí más loco que un perro de tierra de avión El propio Rafael Castillo que le sobra el corazón Y a este público bonito yo le echo la bendición Él dice que soy un loco pero no como jabón Soy loco por el favor y loco por la nación Al corte lo que me echaron lo metí en un revillón Por eso me está botando la sangre de su pulmón Señores ya me les pido finalizar mi ocasión Pero les digo una cosa vine por el galardón Y se lo voy a jurar y no les pido perdón Si yo gano el festival bebemos cerveza y ron Esto se está retirando y aprovecho la ocasión Ya no me estoy retirando porque yo me he hecho pichón Usted se está despidiendo de acuerdo a su condición Enfréntese con el negro que cantando es un campeón Yo me enfrento con usted y hasta le doy la razón Pero cantando en el alma yo siento que soy un varón El propio Rafael Castillo cantando en esa actuación Le metió una paliza por salirme de otro Dice que me dio una paliza y no salió el cinturón Agávense con el mundo, acuéstame en el fogón Meta ponerte una caja de hondito en un cajón Echa la tierra en las tapas y le da como un pisón A usted ya que se va a ir derechito en un calión Porque se compre los primos leches verdes por mozón Y allá de Paraparito vine con una ilusión De llevarme al festival y llevarme ese millón Actuación de la pareja número dos De esta noche de contrapunteo Noche del Bandolín de Oro Rafael Castillo José Estanga